El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. El favorito de tus noches, Raymond y sus amigos. Es como que nos olvidamos que en el muelle están todos los vagones y están todas las cosas nosotros ahí. Pues como tenemos oro, ya ni los vagones te importan. Ave María, que ché... Y mira, mira, ahora hay una fiebre con esto. Esta ahora será la amapola o la yasmín. ¿Ah? Con la amapola. Ahora todo eso, nadie le hacía caso. Nadie. Tú veías una, a veces hasta las podaban. Ahora ves una, inclusive vas con tu esposa, va en el carro y mira para la y dice, ¡Ay, una amapola, qué linda! Y lleva toda la vida ahí. Ahora los quinceañeros son de arreglos de amapola. Las bodas van a ser las mujeres con las amapolas. Esto es lo que está pegado. Pero por favor, el que pasó por el patio de mi mamá y arrancó todas las amapolas. Está grabado, está grabado. Que se prepare, que está grabado. Porque ahora toda esta cuestión, pero qué bien, qué orgullo. Todavía tenemos atletas participando en las Olimpiadas. Así que estamos pendientes y deseándoles suerte. Nuestra guerrera del baloncesto que hicieron historia. El primer equipo de mujeres que nos representó en el baloncesto en las Olimpiadas. Estamos muy orgullosos de su trabajo y de todos esos atletas que están allí. Y los que estuvieron allí, de verdad. Porque no es fácil clasificar a unas Olimpiadas. Así que estamos celebrando esa medalla de oro. Y todo lo que están haciendo nuestros atletas. Oye, hay un artista. Hay un artista que ya estaba pegado, pero de momento dejó de sonar. Y ahora está más pegado que Bad Bunny, papá. ¡Hacho, papá! Mira, está sonando ahora, pero viendo. Y es una canción vieja. Y ahora es que le están dando. Míralo aquí. No quedó brutal. No quedó brutal. Andrea Bocelli, ahora está con Amapolar. Le están dando. Amapolar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, ¿verdad? La verdad es que, mira, se apaga los pelos. De verdad que quiero agradecerle a todo el equipo de Telemundo por esta tremenda cobertura. Punto 2 también por esta tremenda cobertura de Olimpiada. Me estoy curando. Espera un momento. Yache. Ajá. Estoy en el aire. Estoy ahora mismo en el programa. Sepárame dos. Sí. Vale. Me estás viendo. Sepárame dos. Sepárame dos. Perdón, pero lo que pasa es que Luis Fonsi viene en concierto para Puerto Rico. Y ya empezó la venta. Y Fonsi es el padrino de nuestro programa. El primer artista que vino a este programa fue Luis Fonsi. Así que va a ser una noche perfecta. Entiquetera. Consigue los boletos el 12 de febrero. Va para el Coliseo. Y la venta empezó hace una hora. Así que aproveche ahora para que te sientes al frente. Consigue los mejores boletos de Luis Fonsi. Y pasamos con nuestro hashtag de la noche. A ver, María. Óyeme, Raymond. Este, guárdame dos. Dos taquillitas para Fonsi, por favor. Pero tu novio está aquí. Pídensela a él. Oye, Rey, pero brega. Mira, Carlito. Carlito. Ahí está Adlan al frente. Oye, brega, que tú tienes los contactos. Mírala ahí, mírala ahí. Ahí tienes celular. Que entre a tiquetera. Oye, pero tú no dices que yo soy como tu segunda esposa, nene. Ah, bueno, pero él es tu primer esposo. Pues brega, me regalas una mía, mi novio. Así que que entra ahora, tiquetera. Es lo que hacemos en el programa. Adlan, se le quiere, se le quiere. Vamos allá, vamos allá. Ok, seguro que sí. Bueno, vamos a lo que vinimos. Buenas noches, Puerto Rico. Gracias por su sintonía. Estamos en vivo en tu programa favorito de todos los martes. Esto es Raymond y sus amigos. Ya el público está pompeado. Eso, así, lo que viene por ahí, hasta el bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Y como estamos todavía de celebración, oye, Raymond, yo estuve llorando todo el día ayer. Ajá. Todo el día ayer con ese oro de nuestra Jasmine. De verdad, sumamente orgullosa. Y por eso le estamos dedicando el programa con el hashtag Somos Oro. Qué rico. Así que si usted quiere aprovechar a través de nuestras plataformas sociales y dejarle un mensajito a nuestra Jasmine. O si de momento usted quiere aprovechar y usted considera que hay una persona que vale oro en su familia, pues aproveche y lo tira al medio ahí. Mira, para mí vale oro en esta ocasión todas las mujeres que nos visitan esta noche aquí. Así que así arrancamos. Y así comienza la comedia de Raymond y sus amigos. Pues estoy yo, ¿verdad? Dándome el palo con el tipo. Bien chévere, estamos allí, qué sé yo. Y él me dice que se está separando y se está divorciando. Y yo como que sí, sí, todavía ahí mismo le suena el teléfono. ¿Ok? Y yo lo veo como él se levanta y hace pa y me da la espalda como escondiéndose. Y yo lo veo que como que se tapa la boca, tú sabes, para esconderse. Y yo, ay Dios mío, este tipo, nada. Lo escucho, le presto atención y el tipo, hello, mi amor. Sí, sí, ya voy de camino para allá. Leche, papel de inodoro y panty liner. ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo como que en serio, en mi cara, en mi cara. O sea, pero qué cuento tan viejo. Es que los hombres son tan poco originales. Bueno, yo me imagino que tú lo mandaste para el infierno. Pero espérate porque es que no se ha acabado ahí el cuento. Ah, no, hay más. Hay más, hay más. Eso era como, como, él tenía como un trambo montado. Pues nada, pues la cosa es que, ¿verdad? Estamos así, qué sé yo. Y yo vengo y le digo, oye, ven acá. ¿Quién te estaba llamando? Y me dice, no, no, no. Me estaba llamando mi jefe que no me da break. Y yo, ah, tu jefe. Ok, que no te da break. Pero es que como que por lo bajito, no sé. Sentí que te escuché decirle te amo a tu jefe. O sea, tú amas mucho a tu jefe. Y me dice, ese tipo se ha vuelto un ocho. Empezó a bullchitear, a decirme, no, es que nosotros en el trabajo ocho tenemos un vacilón. Que nos decimos te amo entre nosotros. Nos decimos mi amor entre nosotros. Pero nada, nada, tranquila, mira, quieres otro palo. Y me cambié el tema. Normal. Me cambié el tema así. ¿Y tú sabes lo que yo le dije? Yo le dije, sí, quiero otro palo. Consígueme el otro palo, que es lo que tú me buscas ese palo. Yo voy a ir al carro a buscar un paquete de panty liner que tengo para que acumules puntos y se lo dejas a tu jefe o a la madre que te parió. Desgraciado. Y me levanté y me fui porque es que, tú sabes, ya es como que, ¿cuántas veces, hermano? O sea, los hombres se creen que una anda por la vida chupándose el dedo. Es que, ¿qué te puedo decir ahora? Es que el ladrón juzga por su condición. Y como los hombres son todos unos idiotas, se piensan que todo el mundo es idiota. Es idiota, exacto. ¿Entiendes? Y hablando de idiotas, de Molina, bienvenida a este par de idiotas que acaban de llegar. Muy buenas tardes. Vamos a ver. ¿Qué hacen? Esto es un detector de mentales. Nosotros somos inspectores del departamento de Hacienda. Van a servirle. Y como ven, tenemos nuestra identificación, que son las tenis grises, que son las mismas que usa paredes. Las mías son grises, pero están en peculiar. Estamos realizando un sondeo informal en colaboración con el departamento de... Salud. Exacto, el departamento de salud, ese mismo. Y su división de estadísticas. Exactamente. Porque hemos descubierto que nosotros los puertorriqueños somos el único pueblo en el mundo que ha bajado sustancialmente el contagio del COVID-19 a nivel comunitario, haciéndolo todo completamente mal. Exacto. Es que hay estudios que demuestran que hay ciertos comportamientos del puertorriqueño que en otras jurisdicciones ese mismo comportamiento pues sería penalizado por ley, con multa o incluso con cárcel. Exacto. Pero en el caso de los puertorriqueños le ha ayudado para protegerse de la pandemia. Por ejemplo, el uso indiscriminado de la misma mascarilla. Hay gente que ha utilizado la misma mascarilla azul desde el primer día. Exacto. Sin lavarla, día tras día, se le rompe, se le revienta las tiritas, la azul rotito y las amarras. Y siguen con ella y la tienen hace más de un año, que ya no es azul, ya es negra. Y no les ha dado ni catarro. Y cuando se le hace un roto a la mascarilla, la usan con los maones rotos que tienen aquí para combinarla porque son azules y ambos están rotos. También otra cosa que ha hecho los puertorriqueños antes de la tan pandemia y durante la pandemia y pos pandemia cuando se acabe, es que en ningún momento ha dejado de beber alcohol, nunca. Incluso cuando se fijó una época, la ley seca, que dicho sea de paso, no es ninguna ley, es una leyenda urbana porque eso nunca ha existido en Puerto Rico. Y hoy estamos aquí a pedido del departamento... Salud. Salud. No, en este caso es el departamento de asuntos del consumidor. Exacto. Que está tratando de conocer cuáles fueron las bebidas que tomó el puertorriqueño durante la pandemia, que lo hizo tomar esta actitud tan negativa. ¿Quién es el dueño o la dueña del local? Servidora. Sírvase a usted a servir dos tragos de cada bebida de la que tenga en existencia, para que el experto que hemos traído de Checoslovaquia, lo pruebe y dé su opinión conocedora sobre esta. Y la escribamos en el informe. Ah, ¿y quién me dice usted que es el experto esa? Soy Jojozov. Jojozov. Él soy checo, eso que está hablando. Yo soy su intérprete. Eso me lo he discutido para los pasivos. Intrusas, truscas, mascas. Trusas, mascas. Unas mascas. Tragus, doble, doble, whisky, sov. Dijo que quiere que le sirva ahora mismo. Dios mío. Yo soy su ayudante. No, no, sí, ¿qué te digo yo? ¿En qué lotería me habré pegado yo para ganarme a estos dos con sus estupideces que vienen todos los días? Ah, pero usted los conoce. Que sí los conoce. Lo que pasa es que tú eres nueva. Lo que pasa es que estos dos payasos vienen todas las tardes y esperan hasta la hora de cerrar para que los votemos. Así es. O sea que ustedes son payasos profesionales. Bendito. Mira, hazme un favor, dámele dos cervezas a los muchachos. Muchachos tímidos. Dos cervecitas que voy a buscar en el hielo, que llegó Justin, el muchacho del hielo. Oye, Justin, ¿viniste solo? ¿Dejaste a tu jebo esto? No vino. Mira, permiso, cuando vaya a buscar la cerveza, búscala del fondo, porque las que no se mueven, esas son las que están más frías, porque las de arriba las van moviendo. De abajo, de abajo, de abajo, de abajo. No me van a instruccionar a mí. Mira, pero ven acá. Mira, ¿ustedes son inspectores de hacienda o artistas de circo? No, no, no. Artistas, artistas no. Somos estrellas de circo. Oh, ok. ¿De verdad? Sí. Yo he oído hablar de este circo de fan internacional que se llama Circus Orey. Sí, Circus Orey, ese es el que está en Orlando, yo fui. Pues nosotros somos una versión más caribeña y un poco más tecata, pero básicamente somos artistas internacionales. Somos los payasos de circo, una pareja muy famosa. Ok, ok, ok. Y entonces, ¿por qué están trabajando en el departamento de hacienda? Bueno, eso es un part-time. Es lo que termina la pandemia esta. ¿Tú sabes cómo es el mundo de la farándula con alta y baja? Ok. Desde que éramos chiquitos estamos metidos en la farándula. Exacto. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nosotros éramos un miembro del grupo menudo? ¿Te acuerdas? ¿Qué? De menudo, menudo el grupo donde salió de Ricky Martin. Sí, o sea, o sea, Ricky, íntimo de nosotros. Nosotros jangueábamos con Ricky todo el tiempo. Para mío. Porque nosotros ensayábamos con ellos este... Sí, bailábamos. Este éxito de menudo que decía este... Vamos a volar, vamos a volar. La aventura ha comenzado. Pero esa me marea. Es que él ya tiene que viajar el piloto automático. A mí me gustaba la de cambiar en las piratas. ¿Cómo era? Esa era cambiar en las piratas, cambiar en las piratas. A tu vida, cambia en las piratas. ¿Qué bien tú lo bailas? Yo lo bailo bien, yo lo bailo bien. Menos que yo. ¿Y te acuerdas? ¿Cuál es la guay? La otra. Ah, otra, otra. Sí, la otra que decía... Súbete a mi moto. Nunca he conocido un amor tan perro. Nosotros bailábamos con eso. ¿Era uno de los mejores? ¿Pero qué acuerdas? 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 Bueno. Sí. Sí. ¿Tú has oído hablar de este? ¿Tú has oído hablar de... 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 Robby Draco Rosa. ¿De Robby? Pues claro que hombre tan sexy. Me encanta. Dije ahí, dije ahí. Pepe Draco Rosa. Para servirte. ¿Qué? ¿Pero qué acuerdas? ¿Pero qué acuerdas? Yo soy el hermano mayor de Robby. Yo iba a entrar en menudo pero cumplí 17 y ahí me tuvieron que sacar... Y entró él. Y entró él. ¿Tú te acuerdas de la canción de Robby de esto es vida? Me encanta esa canción Realmente no la escribió Él la escribí yo Yo se la regalé a él en su quinceañero Él cumplió quince años y yo le regalé la canción Porque él iba a cantar No Lo que yo tenía yo lo daba No me vengan a decir ahora Que tú escribiste también la de Living la Vida Lota No, ese fui yo ¿Qué? Esa era mi abuelo en el mundo Yo escribía más que otra cosa Bueno y sustituía de vez en cuando A Johnny Rosada Que decían la yarda Si Johnny y la yarda rosada Decían la yarda porque tenía bien largo los brazos De hecho audicionamos El brazo le llegaba al piso Esa es la cava de los tobillos De hecho Él y yo audicionamos juntos Pero él me ganó por par de pulgadas Sí, sí, sí Pues miren ya que estamos hablando de estos temas Yo les tengo que decir que Yo también soy famosa No, tú De famosa a famoso Me presento Giraf dembow Anda Tu reggaetonera Ya Pero espérate, ¿qué tú haces? ¿Y tú eres cantante? Que yo soy cantante, compositora Allá en el West A mí me dicen La sultana del reggaetón Allá en Mayagüey En el West En el West Pero dale A cantar tu parte Cántate Tira tu fuerte ¿Usted quiere que yo cante? Dale Dale, canta Espérate, dame un break Que me está llamando Rafa y Pina Hello ¿Qué es la que hay? ¿Para el sábado? ¿Estamos para el sábado, mi amor? Ah, pues dale Súper Dale, sí Ok, pues dale Mira, ¿tú sabías que estos dos pertenecían al grupo de menudo? Estos dos Mira, ¿quién es Rafa y Pina? Sí, pero Rafa y Pina yo creo que es un agricultor de Mayagüey Que tiene una computadora en inglés porque no le puede poner a la ñ Y le dice, pues es Rafa y Pina Debe ser Sí ¿Qué? ¿Un agricultor de qué? ¿Qué es Rafa y Pina? ¿Quién es Rafa y Pina? Uno de los productores más famosos del género, por favor ¿De verdad? Claro, y ustedes ven esa chamaca ahí Esa chamaca tiene más de 220.000 seguidores en sus redes sociales Y estoy segura que va a ser un montón de chavos Es más, más chavos que todos nosotros juntos Así que compórtense, ¿saben? De verdad, yo no sabía eso Ven acá ¿Qué es eso de que ustedes saben menudo? Pues por si yo... ¿Tú lo reconoces? Míranos la cara Y ahora nos vas a reconocer ¡Cambia de la pina! ¡Cambia de la pina! ¡A tu vida! ¡Cambia de la pina!